Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Joaquín Camarasa y hoy, en Ado Duca, voy a compartir las responsabilidades laborales que generalmente tiene un maestro. Estaba aquí haciendo unos espaguetis rápidos, se me ha venido la idea a la cabeza y digo voy a hacer el vídeo rapidito. Así que vamos allá. Antes de empezar a compartir las responsabilidades, mira a ver si te puedes dejar un like si te estás aprendiendo cosas nuevas con mi canal que te está ayudando a prepararte para ser maestro. Déjate el like ahí, déjate el like ahí, déjate el like ahí. Y después suscríbete para continuar estando al tanto de todos los vídeos que voy subiendo y de esta manera puedes saber más y más cómo funciona todo el mundo, lo que es ser docente y la profesión de ser docente. La primera cosa a tener en cuenta es que tienes que preparar las clases de todas las asignaturas que enseñas. Entonces, dependiendo del número de clases que tienes al día, vas a trabajar más o menos. Por ejemplo, yo tengo un grupo por la mañana y un grupo de estudiantes por la tarde y enseño lo mismo. Entonces, solo repito la lección dos veces. Tengo tres clases diferentes al día, lo repito por la tarde y estoy listo. Por ejemplo, yo enseño tres clases al día. Enseño lectura, escritura y ciencias a un grupo. Y luego, esas clases que ya he preparado, se las enseño al siguiente grupo igual, porque tienen la misma edad. Los estudiantes. Entonces, solo tengo que preparar tres clases al día. Pero si tienes solo un grupo y estás enseñando como cuatro o cinco asignaturas, entonces, pues, la carga que vas a tener de planear va a ser bastante importante. Si en vez de tener dos grupos, tienes solo uno, pero tienes cuatro asignaturas que enseñar, entonces tienes que preparar cuatro clases al día. Entonces, son cosas que debes tener en cuenta cuando vayas a ser maestro. Si solo vas a ser maestro de inglés, cuantos grupos enseñas. O si vas a ser maestro generalista, todas las clases que debes enseñar. Matemáticas, ciencias, lengua... Si enseñas también... Si tienes tutorías... Todo ese tipo de preparación te va a tomar tiempo, así que tenlo en cuenta. Luego, aparte, es que no simplemente planificar lo que es la estructura de la clase. En ocasiones también tienes que crear tú tus propios recursos y esto te puede tomar muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando era maestro de español aquí en Estados Unidos, no había tantos materiales en español. Entonces, nosotros los maestros teníamos que crear muchas cosas. En ocasiones teníamos que crear el currículum entero que íbamos a enseñar. Entonces, imagínate la cantidad de horas que debíamos planear. Ahora, sin embargo, soy maestro de inglés y el currículum que voy a enseñar, todas las lecciones que enseño, está todo estructurado. Yo simplemente lo tengo que leer lo que voy a hacer, me lo estructuro a mi manera y voy enseñando. Pero en español tenía que crear el currículum y luego enseñar las clases y planificarlas. Una locura. Continuamos con la carrera de trabajo que yo creo que es más común y que todo el mundo cuando piensa en un maestro sabe que tiene que hacer estas cosas. Es corregir las tareas que mandas. Aquí sí que te das cuenta que si eres maestro de niños más pequeños, de niños de primaria, generalmente puedes corregir más deprisa porque no se explican tanto y no tienen que escribir tanto en sus ensayos. Sin embargo, a medida que se van haciendo mayores, quinto, sexto, octavo, a medida que van subiendo en edad, ahí ya van escribiendo ensayos más grandes y realmente te va a tomar mucho más tiempo corregir los trabajos y los exámenes de los estudiantes. Entonces aquí yo creo que sí que tienen un poco de ventaja los maestros que enseñan a alumnos de edades más bajas, tanto en infantil como en primaria, porque todo el tiempo que debes emplear en corregir generalmente va a ser menor que lo que utilice un maestro de secundaria o de high school. La siguiente cosa muy a tener en cuenta son las reuniones con los padres. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nos reunimos dos veces, una al principio del año para saber cómo va el estudiante y después te vuelves a reunir a mitad de año para decirles cómo va progresando. Entonces tienes que tener planificado todo lo que les vas a decir cuando se acercan las reuniones estas. Pueden ser un poco estresantes porque tienes que tener pruebas de cómo va el niño, tienes que tener todo corregido. Si yo, por ejemplo, tengo 40 estudiantes, tengo que tener todo eso preparado para cada uno de los 40 y las reuniones son en dos días, duran 15 minutos, va todo muy rapidito y tienes que ser muy organizado para poder tener todo listo. Luego, eso son dos veces en todo el año, correcto, pero luego, claro, siempre vas a tener padres que van a pedirte que te reúnas con ellos porque quizás notan que su hijo o hija no va del todo bien en algunas áreas o tú simplemente notas que ese alumno en específico no va bien, entonces debes reunirte con ellos para saber cómo puedes ayudarte para encontrar el equilibrio entre casa y la escuela de cómo poder hacer progresar a ese estudiante. También, a veces, es al revés. Hay estudiantes que van muy bien y necesitan actividades de extensión para poder continuar aprendiendo más y más y ampliar todo lo que ya saben. Entonces, a veces te reúnes con los padres para ver las mejores maneras de ampliar esa información, tanto en casa como en la escuela. La siguiente responsabilidad que debes tener en cuenta es que vas a tener muchísimas reuniones con diferentes personas en la escuela. Por ejemplo, la primera reunión que probablemente vas a tener si yo, por ejemplo, enseño segundo de primaria. Está el grupo de español y el grupo de inglés. Yo enseño inglés actualmente, entonces me reúno con los maestros que enseñan inglés para planificar los meses que van a venir. Entonces, nos reunimos una o dos veces a la semana para planificar eso durante el futuro. También, como los niños que yo enseño son bilingües, por ejemplo, están en los maestros de español. Entonces, debemos asegurarnos que hay una cuerda en los contenidos que vamos a enseñar, tanto en inglés como en español, para que existan conexiones en lo que enseñamos. Entonces, ten en cuenta que dependiendo del área que enseñas, te vas a reunir probablemente con los maestros de esa área y aparte con los maestros que los niños tengan también en otras áreas para ver si se pueden establecer conexiones. Aparte, aquí en Estados Unidos es muy común que haya niños que tengan el inglés como segundo idioma. Entonces, tienen actividades de refuerzo, horas de refuerzo con otros maestros. Entonces, a esos niños se les debe hacer un seguimiento y te reúnes muchas veces también con esos maestros para ver cómo puedes tú apoyarlo en la clase general y ver lo que están haciendo ellos en la clase de one to one, uno con uno, y ver cómo el alumno va avanzando poco a poco. También a veces, cuando hay niños que por el motivo que sea se quedan un poquito retrasados, entonces te reúnes con diferentes especialistas de la escuela, esta reunión se va a durar una o dos horas, para ver cómo, qué planes puedes poner en marcha para que ese estudiante empiece a mejorar un poquito más rápido ya que se nota que está quedándose un poquito atrás. Entonces, vienen los padres también y todo el mundo se reúne para ese tipo de reuniones. Otro punto importante es que también te va a tocar preparar las excursiones. Tanto si eres el maestro generalista y lo preparas tú solo o si tienes muchos compañeros también en segundo de primaria o en primero de primaria y todos juntos lo planeáis, de una manera u otra te va a tocar planificar las excursiones, avisar a los padres, ver qué padres quieren venir, ver qué van a necesitar los niños para las excursiones, ver qué excursiones van a ser más beneficiosas para ellos y luego arreglar todo con los autobuses y hacerlo funcionar de una manera para que sea posible y todo vaya de la forma más organizada posible. Y por último ya para acabar, también en muchas escuelas hacen reuniones una vez a la semana de todo el equipo docente. A lo mejor hay 50 o 100 maestros en esa escuela dependiendo de qué tan grande es y la directora tiene algún contenido que compartir, ya sea específico a la escuela, específico al condado o a la ciudad en donde se vive o algunos acontecimientos que van a llegar. Entonces lo reúnen a todos, suele durar una horita o dos a la semana y a partir de ahí te comentan todo lo que está pasando en general y para que estés al tanto. Entonces, si me preguntas a mí, ¿están los maestros explotados? Pues yo creo que depende de la situación de cada uno. Si tú, por ejemplo, tienes que prepararte seis clases al día, no te dan tiempo para planear y tienes un montón de reuniones y no tienes tiempo para nada, pues quizás no estás en la situación más adecuada. Pero si por el contrario, solo das dos o tres clases, te tienes que preparar dos o tres clases, te dan todos los materiales, tienes el currículum y lo tienes casi todo hecho, entonces, en mi opinión, puedes vivir muy bien. Yo viví personalmente, cuando llegué aquí en Estados Unidos, yo trabajaba en una escuela que te exigía muchísimo y yo, claro, al salir de la escuela no tenía ganas de nada, pero ahora mismo, en la situación que estoy, solo preparo tres clases, lo tengo casi todo preparado, entonces vivo bien. La triste realidad también es que hay muchísimos maestros que después de hacer sus 40 horas laborales a la semana, después tienen que trabajar un montón también, cuatro o cinco horas después en casa o más al día, entonces depende de cada situación. Y ahí se ajusta también el pago semanal que recibes, tienes que compararlo los maestros en tu zona que tanto trabajan y que tanto te pagan y que tanto les pagan a ellos, a partir de ahí puedes empezar a sacar conclusiones. Entonces, vamos a imaginarnos si tienes una jornada de ocho horas, pero tienes que preparar, por ejemplo, siete clases, tienes muchísimas reuniones, no te dan nada de tiempo para planear, te pagan poco comparado con otros maestros y encima llegas a casa y tienes que trabajar cuatro o cinco horas más, pues en mi opinión, un poco explotado, sí que estás. Pero claro, yo entiendo que cada uno tiene unas necesidades y que a veces trabaja porque no tiene otra, pero cada uno tiene que ser consciente de lo que se enfrenta en el día a día. Entonces, resumiendo, depende de ti y de la situación que estás, puede que estés explotado o no. Y ahí lo dejo. Ah, y se me olvidaba, así rapidito, si se os ocurre alguna responsabilidad más que tenemos los maestros y que se me ha pasado a mí, déjatela en los comentarios para que así otros lo puedan tener en cuenta. Venga. Y nada, tengo otros vídeos también, todos relacionados con educación, tanto en Estados Unidos como un poco con mis experiencias alrededor del mundo. Y tengo otros vídeos también relacionados con cómo enseñar a leer a un niño. Para una cosa o para otra, ahí lo podéis encontrar. Déjate un like si te ha ayudado el vídeo a tener un poquito más de información. Y suscríbete al canal para continuar aprendiendo más y más sobre lo que es la vida de ser un maestro en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ya que es similar. Pues con eso me despido, espero que vaya bien. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!